Cuando tuve ansiedad, al igual que a ti me medicaron, probé de todo, tofranil, anafranil, fluoxetina, sertralina, velafaxina, desvelafaxina y las dejaba de un día para otro. ¿Quieres saber qué pasa cuando uno deja esas medicinas de un día para otro? Quédate conmigo, te voy a contar qué pasó, si se puede o no superar la ansiedad de esa manera. Debo aclarar que afortunadamente ya pude superar la ansiedad posteriormente y aplicando métodos naturales y las más modernas técnicas de terapia psicológica. Pero, ¿qué pasa si deja esas medicinas de un día para otro como yo lo hice? Es lo que te voy a contar en el video de hoy. Te cuento que la gran mayoría de esas medicinas me hacían mal. O sea, las tenía que dejar porque me hacían mal. Los efectos adversos eran peores que la ansiedad misma. ¿Cómo te parece? Habían algunas de ellas, sobre todo las de última generación, las más nuevas, sí que me hacían bien. Y a veces yo las dejaba porque me sentía bien y me olvidaba de tomarlas. Ya me olvidaba. Me sentía bien y me olvidaba sencillamente. En otros casos, por orgullo, por prepotencia, llámale como tú quieras, yo decía voy a dejarlas por mí mismo, maldita medicina, la dejo. Ah, una cosa muy arrogante y las dejaba de un día para otro. Mi amigo Gastón Iñaki, que en paz descanse, mira aquí te dejo una imagen de él, nos abandonó hace algunos años por causas naturales. Él me decía que las medicinas son como unas muletas que las vas a usar durante un tiempo. Obviamente no durante toda tu vida. Y las vas a ir dejando poquito a poco con fisioterapia. Algunos necesitarán una cirugía, pero las vas a dejar. Yo lo que hacía era botar esas muletas, las medicinas. Y por supuesto, lo que venía allí era un golpe muy duro, muy fuerte. No cometas esa estupidez, por favor. Porque, mira, tu cuerpo tiene una ayuda para producir serotonina, dopamina y otros neurotransmisores chéveres que te ayudan a sentirte bien, a dormir bien. Pero entonces, si las dejas de un día para otro, el golpe va a ser muy fuerte. En mi caso, la primera baja era el sueño. No podía dormir a la semana o dos semanas ya. Casi que al poco tiempo comenzaban las palpitaciones nocturnas, ya tenía ataques de pánico, en un mes ya estaba muy mal. Pero así que así yo me aguantaba, me aguantaba, porque yo, como dije, por orgullo y por arrogancia, yo me voy a aguantar lo que venga. Y no iba donde mis amigos los psiquiatras. Y ahí me aguantaba meses, incluso allí, hasta que me sentía tan mal que tenía que dar mi brazo a torcer e iba. Te reitero, no hagas esto, no cometas esta estupidez. Si al final ya iba, tenía que retomar. O sea, gran parte de mis recaídas me las di yo mismo por dejar las medicinas mal. Aquí en el canal te he dejado un video de los tres peores errores que yo he cometido y uno de esos, te adelanto, es ese, de dejarlas de un día para otro sin consultar con los médicos tratantes por arrogancia o por olvido, como te estoy comentando. Y además te dejo otro video de cómo dejar las medicinas de manera correcta, que no es de un día para otro, por supuesto. ¿Por qué se presentó este fenómeno? ¿Por qué se presenta esto? Bueno, ya te he adelantado la analogía que utilizaba nuestro gran amigo Iñaki Vázquez. Del canal mente en positivo, psiquiatra él. Él nos decía que es, haz de cuenta que es como si alguien se hubiera fracturado y que pues va a necesitar una cirugía y unos meses de recuperación y muy seguramente va a necesitar fisioterapia. ¿Me entiendes tú que no va a caminar de un día para otro? Decía, así mismo alguien con depresión o ansiedad va a necesitar unos meses con esas muletas, con esa silla de ruedas incluso, ¿no? A veces necesitarás cirugía. Entonces, si tú botas esas muletas tal como me pasó a mí, va a venir un golpe y muy fuerte. No hagas esa tontera, tal como yo lo hice. Te advierto aquí para que no pase eso contigo, para que no te des ese golpe. Ya te voy a decir más adelante cuál es el proceso correcto y las alternativas que la ciencia y que incluso el área legal nos ha permitido vislumbrar en esta época. ¿Cómo sí se debe hacer? ¿Cómo sí se debe hacer? ¿Cómo se debe dejar esas medicinas? Aunque yo te aclaro, tengo un video específicamente para eso, pero vamos a repasarlo aquí, ¿eh? Te aclaro que contrario a una fractura de fémur, como lo hacía nuestro amigo Iñaki, no es que tu cerebro se haya quemado, no es como en la analogía con un celular o con un computador, que el procesador o que la pantalla se daña y que toca poner otra. Para el cerebro no existen piezas de reemplazo que tú compres y pongas, eso no existe. Afortunadamente tampoco es que se daña así de grave. No es como la industria farmacoterapéutica nos ha hecho creer que tu cerebro está quemado y que toca darle unas cosas para que se recomponga. Afortunadamente no es así. Científicamente se ha demostrado, sí, que tu cerebro en ansiedad y depresión está inflamado y que no produce algunos neurotransmisores en su justa manera. Son más o menos 30, pero algunos de ellos son la serotonina, endorfinas, dopamina y algunos otros más. Ya te dije que son más de 30, pero dejémoslo allí para no complicarte la explicación. Ahora, tu cuerpo debe recuperar la capacidad natural de producir serotonina y otros neurotransmisores. Se debería hacer a través de medios naturales. Aquí en el canal, mira, ya te he hablado, y aquí tenemos nuestros aliados estratégicos como el Dr. Rodas, el Lima, como el Dr. Rincón en Colombia, que son capaces de hacer eso a través de suplementos naturales, no de medicinas psiquiátricas, como el 5-HTP, como la Shawanda y otros suplementos naturales que te ayudan a sentirte bien sin necesidad de recurrir a medicinas psiquiátricas. Vas a recuperar la forma natural que tu cuerpo tiene para producir serotonina y así sentirte bien. Que en algunos casos los pacientes requieren intervención psiquiátrica, claro que sí. Y aquí en el canal y mis colegas que trabajan conmigo no somos negados. Para ello también tenemos aliados estratégicos, psiquiatras jóvenes, buena onda, que te dan su WhatsApp, con los cuales puedes conversar. Y por supuesto, hay gente que lo requiere por muchas cosas, no solo por la gravedad de los síntomas, sino a veces porque no tienen paciencia, por muchas cosas. Por el caso en particular, a veces son afanados, no hay problema, también los remitimos. Entonces, la parte del cuerpo se prefiere que la manejen médicos, naturistas y a veces psiquiatras. Ahora te digo una cosa de eso, que es por ley, no es porque yo me la haya inventado. En segundo lugar, se debe hacer una recomposición de tu cabecita, porque los ansiosos solemos tender a pensar de manera trágica, interpretar de manera trágica el mundo. Para nosotros todo es un peligro, todo es una tragedia. Que si nos sale una manchita aquí es cáncer, que si nos subimos a un avión nos vamos a accidentar, que si nuestro ser querido no llega a casa ya está muerto y toca buscarlo en la morgue o en los hospitales. Tenemos una relación con el mundo de tragedia. Ahí es donde entramos los psicólogos de libre de ansiedad. A propósito, aquí te dejamos nuestra dirección en internet, nuestro WhatsApp, para que nos ubiques, por supuesto, y nos cuentes. Te vamos a reestructurar esa forma trágica de ver la vida y vamos a hacer que seas más realista. Que tengas una forma más bonita de relacionarte con el mundo. También está muy demostrado que los ansiosos somos absolutamente trágicos en interpretar la realidad. Si tu hijo no llega, tu ser querido no llega a tu casa, ya estás pensando, ay, se murió, tocar a buscar a la morgue, al hospital, si me voy a subir en un avión me voy a estrellar. Todo para nosotros termina en desgracia. Entonces esa es la manera de pensar que enferma tu cerebro. Hay una relación entre mente y cerebro muy estrecha. No se sabe quién enferma a quién. Si es el cerebro el que te hace pensar de manera trágica o es el pensamiento el que hace enfermar tu cerebro. Parece que lo segundo puede ser más práctico. Todo el día pensando en tragedias, tu cerebro se enferma y se inflama. Parece ser ahí. Quiero aclararte una cosa. Mira, esto de que la parte de tu cuerpo primero sea tratado por médico natural, por psicología antes que por psiquiatría. No es un invento mío. En todos los países existe algo que se llama el consentimiento informado. Ley de consentimiento informado. ¿Qué dice? Que cuando un médico te da una medicina, tú debes firmar un documento en el cual te informan, valga la redundancia, sobre las consecuencias adversas de ese medicamento y además los tratamientos alternativos que tienes a ese medicamento. Mucho más si se tratan de medicinas psiquiátricas. Ese es el consentimiento informado. En Colombia se trata de la ley 16.16 de 2013. Búscala en tu respectivo país. Te reitero, no es una invención de Nelson, no señor, eso está en las leyes de cada país. Aquí te dejo el enlace a un video del célebre Dr. Oz en Estados Unidos que es un programa de medicina, de salud en Estados Unidos donde tratan de antidepresivos y ahí un médico, un médico dice que antes de tomar antidepresivos te deben hacer firmar eso por ley en Estados Unidos. Lo mismo pasará en México, en Argentina. Te reitero, no es un invento de Nelson, es algo de ley en todos los países. Primero, tratamientos alternativos, psicología, ya si de pronto la cuestión falla o si eres muy afanado como nos ha pasado aquí con nuestros pacientes, pues podemos intentarlo. Pero tú tienes derecho a informarte que hay otros tratamientos también. Sigamos en cómo se debe hacer un tercer punto. ¿Cuánto tiempo se tarda en dejar las medicinas? Mira, hemos notado aquí que entre nuestros pacientes eso se demora un lapso entre seis meses y dos años. A veces más, a veces menos dependiendo del caso. Por ejemplo, y lo que se hace, bueno, te voy a dar un ejemplo a grosso modo, no será el tuyo, ¿no? Es si estás tomando una píldora de cualquiera de estos medicamentos, el psiquiatra la recorta a, la hacen tres cuartos o a veces reduce la dosis que sería lo más técnico y entonces te tomas tres cuartos y en un mes, en un mes va viendo los efectos. Eso no se siente de un día para otro, en un mes va viendo. Si te sientes bien, pues siguen así y después reducen otro poco. Y así, ya te dije, en un lapso de seis meses a dos años. Es normal que a veces vuelvan los síntomas, entonces vuelven a la dosis anterior y así hasta que tu cuerpo va retomando su capacidad natural de producir serotonina. Eso acompañado al unísono, no es primero reducir la medicina y después psicología, no, es al unísono. Al unísono con nosotros, los psicólogos, te vamos enseñando a relacionarte de una manera menos dramática con el mundo, a ver la vida más amena, a no ser tan trágico, a no interpretarlo todo como cáncer, a ser más armónico, a ser mejor onda, bueno, todas esas cosas ya sabes. Entonces, irás dejando la medicina poquito a poco. Igual te digo que hay algunos psiquiatras de la vieja ola, de la vieja escuela que dicen, no, usted va a tomar medicina de por vida. Si tienes uno de esos, tienes derecho a una segunda y hasta una tercera opinión que ya te hablen de estas cosas nuevas, incluso antiguas, ya te dije, esa ley de consentimiento informado no es invento mío, están las leyes de todos los países. Si no la has firmado y estás tomando medicina psiquiátrica, si no la has firmado, pues ahí ya se cometió un procedimiento incorrecto por parte de ese doctor. Si no has firmado ese papelito. En conclusión, querido y querida, dejar de golpe las medicinas como yo lo hice de un día para otro es un grave error. No lo hagas. Yo he sido como mi propio ratón de laboratorio y te comparto con mucho cariño esas experiencias. No lo hagas porque te vas a dar un golpe existencial muy bravo y tienes que volver y empezar las cosas de cero o de menos uno o de menos dos. No lo hagas. Asesórate. Segundo, ten varias opciones de médicos jóvenes, de psiquiatras jóvenes. Ojalá, buena onda, que te digan hay otras opciones. Sobre todo si tienes un psiquiatra o médico de la antigua escuela que te digan no, tú te vas a quedar con esto de por vida. Tercero, recuerda que tienes que recuperar tu capacidad de serotonina natural. Para eso ya están los suplementos naturales que van demostrando muy buenos efectos y que se encuentran en revistas científicas como aquí te los he ido mostrando en el canal. 5-HTP, H-A-Wanda. Otro punto, debes recuperar tu capacidad de ser realista, de no ser tan trágico. Eso te lo enseñamos aquí en Libre de Ansiedad. Recuerda, aquí ves nuestros contactos en WhatsApp, nuestra página de internet para que sea realista. Mides el mundo con realidad. Recuerda, también tenemos nuestros aliados para que a través de remedios naturales puedas recuperar tu capacidad natural de producir serotonina. Sin medicinas, sin efectos secundarios. Muchas gracias por vernos. Eres muy amable. Nos vemos en el siguiente audio video. Cualquier pregunta, cualquier duda estamos dispuestos a resolverlos. Déjalos aquí en tus comentarios o contáctate directamente con nosotros. Abrazos.